Aquí llegaron los desclasados. ¿Vos estás con nosotros? Así que por algo debe ser. O estamos haciendo las cosas bien o nadie quiere venir hasta ahora. Así que bueno, estamos acá. En la operación técnica se encuentra Agustín. También en la producción se encuentra Twerky. Twerky, viste que con esto del año nuevo judío y todo eso, se queda. Él tiene que ir a cumplir. Así que un abrazo para él que está con nosotros. Andrés, que se corta el pelo con una ametralladora. No sabe cómo tiene la... Increíble. Se lo cortó con una ametralladora y se lo recortó de vuelta. Y ella, la única, la que pone... La que tiene que poner acá, arriba, ¿cómo es la licencia? ¿Así se dice? La matrícula. La matrícula. Así es. Porque si ella no pone la matrícula, nosotros no podemos salir al aire. O sea que si nos mandamos una cagada, la culpa la tiene ella. Con nosotros, Miriam Salinas. ¿Cómo le va? Hola, Dippy. ¿Cómo va? Buenos días. Muy bien. Muy bien. Muy contento de estar nuevamente. Vos sabés que hoy estaba la tarde y me acordaba y digo, qué quilombo la semana pasada. ¿Cómo? Qué fin de... Menos mal que vino el fin de... Porque te digo que quedamos sumamente agotados de la semana pasada. Pero qué cachetazos se comieron que le desarmó absolutamente todo. Terrible, terrible. Igual como dije el jueves, como yo esto lo dije el jueves, esto está armado. Está claro, ¿no? Esto está armado para castigarlo a Alberto y que llegue con una buena imagen para noviembre como el pobrecito. No se olviden que Alberto es partícipe de todo esto y artífice de esto. Los 115.000 muertos también son de él, la economía también es de él, la seguridad también es de él. Que no quede ahora como una carmelita descalza porque no lo es. Pero después de escuchar a la Raberta, tan guionada, diciendo en ese audio las cosas que dijo de Alberto, las renuncias que pusieron a disposición y el único que renunció es de Pugado. Y después estamos esperando que renuncie a Donda, por ejemplo. Alberto, aceptale la renuncia a Donda. No le acepté la renuncia a nadie si no querés. A Donda. Se la aceptás a Donda y salgo a descorchar un champán en la 9 de julio. Pero aceptale a Donda. Aceptásela la renuncia. Por favor, te lo pido. Y después, como conté otra vez también, ministros que no teníamos ni idea quién carajo eran. O sea, estaban cobrando la nuestra siendo ministros de algo y no sabíamos que es tristísimo este país. Y qué suelditos, eh. Pero ahora hay que hacerse cargo, yo digo, ¿no? Hay que hacerse cargo. Tienen que hacerse cargo y necesitamos soluciones. Totalmente. Porque falta mucho todavía para votar, para que cambiemos de presidente, todo. Queremos soluciones. Sí, lo que pasa es que la primera solución que inventaron fue dar más plata a los planes, emitir más, y encima a los jubilados le dieron un bono de 5 mil pesos, o sea... Otra vez las víctimas. Las primeras víctimas son los jubilados. Totalmente. Y aparte, les vuelvo a repetir, gente, como los dije la semana pasada. ¿Ustedes se piensan que tanto Volnovich y todo esto que están metidos, que presentaron su renuncia y que la dejaron a disposición, ¿se van a perder la caja del ANSES? ¿Se van a perder la caja de Aerolíneas Argentina? Cristina, pero estás loco vos. Esto es una movida. No se pueden perder esa plata. Están haciendo una movida para... Cristina, para mí, es algo personal, está haciendo todo esto para quedar un poquito como la mala de la película, que lo es. ¿Eh? No te olvides que hicieron la joda a la quinta con el cumpleaños de Fabiola. No te olvides del fin de año que festejaron. No te olvides de las 70 veces que fue el peluquero. No te olvides que la casa esa de la quinta gasta 22 millones de pesos por mes. No te olvides que iba el personal trainer de Fabiola. No te olvides que iba el que entrenaba al perro mientras tus hijos no iban al colegio. No te olvides de los 111.000 muertos, los 115.000 muertos. No te olvides. Eso también es culpa de Alberto, ¿eh? Porque no la voy a defender. A Cristina no la voy a defender, pero nunca. Pero no es culpa de ella nada más, ¿eh? Alberto también puso la jeta para esto. Así que hay que... También no hay que olvidarse. Y yo creo que no se dieron cuenta para mí, es algo personal, con esto que están haciendo el cachetazo en noviembre va a ser peor que este. Porque la gente ya no se come más el verso. No, estamos todos, te digo, agotados de todo lo que venimos viviendo. Vos sabés que antes de hoy, viste, hablando así con vos iba a ser una editorial, pero ¿sabés que tengo ganas? ¿De qué? De que la editorial la haga la gente. Sacar, no sé, a ver Andrés, dos llamaditos al aire para que la gente me cuente qué piensa de todo esto que ve. Porque yo te lo cuento como lo vivo yo, y quizás mucha gente lo vive como yo. Pero me encantaría saberlo en primera persona, que me digan, ¿cómo estás viviendo esto del quilombo? Que se van, que se vienen, que renuncian, que no renuncian. ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo va la educación? ¿Cómo está tu barrio, la seguridad? Todo me encantaría preguntar. Y ojalá que sea La Matanza. Porque te digo, voy a pedir que llame gente de La Matanza también. Si llama gente de La Matanza, bienvenido sea. Porque también me gustaría, de mi partido, me encantaría saber. ¿Tenemos algo por ahí o no? ¿Lo tenemos todavía? Bueno, vamos a... Bueno, de parte de la educación te voy chusmeando algo. Ay, qué. Ya en los colegios. ¿Qué? Comenzaron a tirar líneas, eh. ¿Bajar línea gubernamental? Sí, sí, sí. ¿En los colegios del Estado? ¿Contra quién, che? Contra mi ley. ¿En serio? Sí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Sí. Que es un, este... Para que te cuento, para que lo lea. Decime qué dice. Porque esto es muy directo, te digo. Dice, los pibes dicen que mi ley tiene planes económicos de la dictadura. Bueno. Bueno. Mirá. Hoy mi hijo fue al cole, el más grande, que va... Que tiene 17 ya, este... Y vos sabés que me dice, papá, hay una profesora de historia. Le digo, ¿historia qué? De todo tipo de historia. Pero cuando hablamos de historia argentina, me habla de Perón. Me dice. Bueno, hijo, Perón es. Formó parte de la historia argentina. O sea, no, no, no. No tiene nada que ver. Yo escucharía también. Yo leo cosas de Perón y... Y quiero saber de qué se trata porque es parte de la historia. Claro, puede estar. Que me guste o no es otra cosa, pero es parte de la historia. Están en el programa, además de todos los colegios. Exacto. Estudiar todas las presidencias argentinas. Dice que un chico le dijo que Perón fue un mal de este país y se pudrió todo. Ah, no, claro. ¿Cómo los paras a los chicos de cuarto y quinto año? En la mayoría de los colegios los pibes ya tienen... Pensamiento apado, pero totalmente. Y vos sabés que... Le dije a mi hijo, ¿por qué no la filmaste, boludo? Me dice, no. Me dice, me daba miedo porque empezó a gritar mucho. Y así están, ¿eh? En la matanza van con el pañuelito verde a dar clases. Bueno, yo también tengo el dato de que hay profesoras que le bajan línea a los varones. Claro, es contra los varones. Claro. Sí, sí. Y bueno, los pibes, imagínate, les pasa lo mismo. Se callan la boca porque si no después viene la represalia con la nota. Pero totalmente. Pero a vos te parece que te tengas que preparar así, de esta forma, con una ideología que no es tuya. O sea, porque la gente no entiende que... Y esto se lo voy a repetir. A todos me dicen, eh, vos sos macrista, que la radio es macrista. Yo no soy macrista. A Macri le dije en la cara que era un pelotudo. Se lo dije. En la cara se lo dije. Se lo dije en un programa de televisión. Y cuando me preguntó por qué le había dicho eso, el día ese que fui a comer con él, se lo dije por esto, por esto y por esto. Pienso que usted es un pelotudo. Se lo dije. Y ¿sabés lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Tenés razón. Me dijo, tenés razón. Tenés razón, me dijo. Y ya está. Pero ¿qué es lo que pasa? Vos, porque yo piense distinto o no piense como este gobierno nefasto, no significa que yo sea de Macri. O sea, de Junto por el Cambio, del Pro. Tengo pensamiento propio. O sea, no tengo que... A mí no me gusta tener una soga al cuello y que me lleven con la correa. Porque si sos de esto, sos del otro. River Bocas. No, yo soy yo. Yo pienso esto. Si tuviera Macri en esta situación hoy, lo estaría puteando de la misma manera. Porque el que se termina jodiendo, soy yo, mis hijos, tus hijos, los hijos de la gente del otro lado. Porque vos no podés... Vamos a poner el ejemplo que yo fuera de verdad fanático de Macri. ¿Cómo hago yo si Macri está haciendo esta gestión como la está haciendo Alberto para defender? No me daría la cara. A estos hijos de puta le dan la cara. A mí no me daría la cara. Y te la pelean, eh. Y te... Ah, no. Mami. No, 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 no. Mucho fanatismo. El problema es que Alberto no lo votó nadie. ¿Sabés quién lo votó? La gente votó a Cristina. Alberto es el que atiende el mostrador. Él es el que atiende el mostrador. Pongan a quien pongan, los kineristas van a votar a quien pongan porque votan a Cristina en realidad. No votan al político en sí, el que puso Cristina. Entonces es muy difícil luchar. El otro día me reía porque salió una tiktoker y una instagramer a hablar de la polenta, que esto, que el otro. Y que nosotros en realidad nos hemos llegado yo. ¿Viste? Pero bueno, pero porque esos hombres son iguales. Pero tengo que decir yo porque... Se lo tengo que decir yo porque... Dale. Feliz día de la primavera, Miriam. Ay, gracias, Dippy. ¿Cómo está? ¿Me trajiste algo? No, ¿vos me trajiste alguna flor? ¿Por qué? Pero porque las chicas queremos flores. ¿Y yo también? ¿Me trajiste una? No. Ay, bueno. ¿Y entonces qué? Ah, 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 ah. ¿Qué por qué? Yo no puedo. Yo quiero una flor. Bueno, bueno. Vamos a ver durante el día, este... ¿Qué hiciste en primavera vos? Ay, tantas cosas, sí. ¿Te mamaste en primavera? Pero no, Dippy. ¿Cómo pensás eso de mí? Dale. No, pero nosotros en mi época te digo... Pero para, escuchá. Los varones sí se... Hacemos de cuenta que no hay nada. Dale, no me escuchan en mi casa. No, ¿te escabeaste? No. No, no, no era yo así. No, viste que yo soy muy... Ah, dale, Miriam. Pero me iba así, íbamos a Palermo, me acuerdo, que me quedaba re lejos. Sí. Y, este, nos tomamos un tren, pero los de antes. Sí, el amarillo. No estaba el eléctrico. El amarillo. Tenía una idea. El amarillo. Y, este... El amarillo con rojo era, si no me equivoco. Y veníamos a Palermo. Sí. Y, este... Y ahí, pispeabas a un par de pibes. Y ahí mirábamos, viste, como era. Pero en esa época éramos muy quedados todos, viste. Muy como que no... Siempre tenías miedo al reto, viste, o al quedar mal, o a la vergüenza. Quizás por la edad, viste. Yo tenía una sal. Cada vez que era el día de primavera, llovía, caía piedra. Digo, la puta madre. Ah, pero sí, había esa... Sí, sí, pero como que iban igual a veces, viste. Sí, sí, hacía un frío, y vos ahí con la remerita... Salíamos, me acuerdo que en primavera, como yo soy de La Matanza, íbamos a Ezeiza. Ah, mirá. Ezeiza, y vos vas por, por este, la autopista Richeri, y antes, y apenas cruzas la policía caminera que está en el medio, que tiene una casita madera, doblás hacia la derecha y hay una calle que te saca a honder a los piletones. Claro, sí, 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 conozco. Me acuerdo que íbamos y estaban los pastos hasta, pero parecía que había árboles en vez de pastos, nadie había cortado una mugre, pero se llenaba, se llenaba, iban todos con los autos, viste, bajitos, escuchando música, y yo tenía un, un Renault 12 tenía yo, me acuerdo. Mirá, no te estoy hablando cuando era chico, chico, porque cuando era chico, chico, no festejé la primavera, me cae de hambre, no festejaba la primavera. Y vos sabés que yo iba con el Renault 12 y me hacían lindo, ahí con el Renault 12, viste, y mis amigos eran, hay dos que ya no están más, que Dios lo tenga en la gloria, pobrecito, un beso para la familia, que los quiero un montón. Había dos que no podía salir con ellos, a ningún lado. ¿Por qué? No podía salir con ellos, con ninguno de los dos. Si me están escuchando la familia, se van a acordar y me van a dar la razón. Era imposible salir con ellos. ¿A dónde íbamos? Quilombo. No. ¿A dónde íbamos? Había quilombo. ¿A dónde íbamos? Ese día me acuerdo que veníamos con Renault 12 y se bajó y no sé qué, que me gritó uno, eh, qué auto, no sé qué. Eh, chupón, huevo, yo tenía un auto. Viste, frena el auto y se bajó y lo quería pelear y ya se bajó el otro y ya vino la cana y ya se acabó todo el día la primavera y no se podía salir con ellos. Pero bueno, vamos a preguntar a la gente también a ver si nos quiere contar cómo fue su día de la... cómo vivió de joven en la primavera, ¿no? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Ipi. Buenos días, más que nada ya. Buenos días, bueno. ¿Cómo estamos? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Mónica, soy de Tablada. Vamos, la matanza. ¿De qué parte de Tablada? Entre Ríos y Miralla. Entre Ríos y Miralla. ¿Mi papá tenía el negocio ahí? Sí, lo conozco, a Don Cacho y a Doña Emilia. Tomá, mirá. Los amo, los quiero muchísimo, los extraño muchísimo. Mi vida. Bueno, escuchame, corazón. Cacho. ¿Eh? ¿Cómo? A la feria, los sábados viene Cacho a la feria. Claro, hay una feria ahí en Miralla y Entre Ríos que es todo sobre Entre Ríos que va casi hasta Crovara. Hasta, perdón, hasta... Con Pedro. Hasta Crovara va. Sí, una cuadra. Una cuadra, perfecto. Mirá vos, qué bárbaro. Bueno. ¿Quién soy yo? ¿Quién? La que te arreglaba las camperas y los buses. ¡Mirá! Mirá. Cuando vos cantabas, las chicas quieren Chacho. ¡Tomá! ¿Cómo andamos? Mirá, es verdad. Es verdad. ¿Cómo está? Bueno, ahora es lo que quiero que me contés. Quiero que me cuentes. Les cuento, mis viejos ya hace muchos años que no trabajan porque ya son grandes. Tienen 80 años los dos. Este, y la crisis... Hemos hecho choripañadas en mi puerta, en la puerta de mi casa. Total. Y aparte, ¿sabes lo...? Este, mi viejo lo mató la crisis del 2001. Cuando hubo el saqueo y todo eso, lo saquearon prácticamente y lo dejó pata para arriba. Pasamos los vecinos a defenderlo a tu papá. Total, totalmente. No me olvido nunca más de eso. Bueno, contame vos. Contame vos qué pensás de todo este circo. La verdad es que yo estoy harta, podrida. Y bueno, el día de la votación la gente dijo, basta. Y yo te mandé un mensaje hace un tiempo atrás. El día que el señor este festejaba cumpleaños, 14 de julio del año pasado, yo estaba llorando a mi papá que había fallecido. ¿Por qué? El día domingo se cayó, vino la ambulancia y no lo llevaron a internar porque no había cama. Es hacía 10 años que pagaba dar salud aparte ahí en los cedros de Tapia y no había cama. Lo tenía que entrar como sospechoso de COVID. Y bueno, estuvo todo un día en casa. Lo único que murió en brazos nuestros, ¿viste? Pero no sabemos de qué, si fue alguna hemorragia interna o algo, porque él tenía 93 años, pero estaba muy bien, muy atendido. Lo teníamos súper cuidado. Dijimos, nosotros no se va a contagiar el COVID porque no lo íbamos a visitar. Iba mi hermana, nosotros hablábamos por teléfono con él para cuidarlo, ¿viste? Y bueno, pasó esto. Y justo ese mismo día, el señor festejando. ¡Qué bárbaro! Y fue a las 3 de la tarde, en 10 minutos, 15 minutos que falleció, tuvimos que decidir. Vino a la cochería que no nos atendían en ningún lado porque sospechoso de COVID, no, no, 107, 147, 911, todos llamamos, ¿viste? ¡Qué bárbaro! Bueno, se lo llevaron directamente a cremarlo. O sea que cuando salió de casa, no había un vecino en la puerta, mi papá vivió 60 y pico de años acá. Yo nací en Tablada. Él entrerriano, mi madre entrerriana también, ¿viste? Y yo nací acá. Y no pudieron despedir a los vecinos, nada. Imagínate, 60 años viviendo en la misma casa, todo el barrio lo conocían. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Vos sabés que a mí me pasa? Esto se lo hablo a mi familia, a mis viejos, a la madre de mi hijo, a mis hijos, a mi hijo más grande. Bueno, mi hijo muy chiquito no entiende nada, pero... ¿Qué nivel de cinismo tenés que tener o qué nivel de hijo de puta tenés que ser para que te chupe todo un huevo de verdad? Yo el otro día contaba acá, te quiero, a ver si te acordás. ¿Te acordás cuando nos daban 500 metros para caminar y teníamos que, depende cómo terminaba el DNI, si par o par nos dejaban salir? ¿Y esto estaba en meta, joda? Sí, yo tuve 7 meses y iría a la casa de mi hermana. Mi hermana vive justo enfrente de la pileta Defensores. Sí. Tiene su casita con su terrenito. Y nosotros sabíamos ir cada 15 días a tomar mate, pasar la tarde ahí, ¿viste? Un rato. ¿La familia? Como familia. Total. Los primeros 7 meses los pasé encerrada y no podía ir. Un día lindo, así de sol, como hay ahora, yo decidí y dije, no, estoy podrida. La llamé a mi hermana y dije, la vi, me voy a tomar mate a tu casa. Me llevo mi termo, mi mate. Me dice, sí, vení. Nos sentamos una en cada punto de la mesa, como a dos metros de distancia. Qué bárbaro. Y pasamos la tarde. Ni a mis nietos. Mi nieto nació hace un mes y medio. Lo fui a ver 10 minutos. Mirá. Ahora hace 45 días lo conoció mi marido. Todo por el protocolo, porque no podés ir a tocar. Además es un bebé recién nacido. Total. El otro nieto de 3 años, hace 2 años que no nos ve, nos ve y llora porque no nos conoce. Qué bárbaro. Es todo un... Vos estabas hablando de cosas lindas del día de la primavera y yo te vengo a tirar este imágenes. Pero no, pero escuchame, mirá, te cuento esto. Yo estuve 7 meses sin ver a mis padres. Por miedo a que les pase algo. En parte de mi papá es un hombre que tiene problemas cardíacos, tiene 3 estén. Y entonces trató de no ir. Y yo te cuento, yo tenía un amigo mío que el año pasado lo tuve que despedir, que falleció. Y vos sabés que cuando lo quise ir a ver, primero no te dejan entrar a la casa de Cepelio, no te dejan entrar a ningún lado. Pero mientras tanto a Maradona le hicieron un tremendo bambelatorio, a un hinchas, un barra brava, no me acuerdo de qué cuadro era, ahí en Banff y en Loma de Zamora. Salieron en caravana, a los tiros, a festejar. Lo pude ver pasar el coche fúnebre a una cuadra. O sea, lo había visto hace 4 meses, o sea, la última vez que lo vi fue 4 meses, te estoy hablando el año pasado, ¿no? Y ya no lo vi más, o sea, lo tuve que ver porque no lo despedí ahí ya. Entonces, yo estoy muy enojado con esto y a veces, te digo lo que me pasa, esto no lo cuento nunca. Mis representantes, hay veces que me llaman y me dicen aflojá, Dipi, aflojá un poco. Me dice aflojá, aflojá que con esto no se juega, me dice aflojá. Digo, ¿qué voy a aflojar, hermano? ¿Qué voy a aflojar? Si plata y miedo nunca tuve, nunca, jamás en la vida. Todos estamos así. Te digo, el día que mi papá falleció, no poder abrazar a tu hijo que estaba llorando por el abuelo. Muchas cosas, ¿viste? Porque dice, bueno, estamos separados, mi hijo vive en su casa con sus hijos, yo no me voy a arriesgar a abrazarlo, ¿viste? Porque él estaba trabajando, bueno. Todo se complica. Pero bueno, ahora decimos, no, basta, se terminó, no puede ser esto. ¿Qué pensás que va a pasar? ¿Qué pensás que va a pasar en noviembre? Mira, ojalá pase lo que pasó a estas elecciones que pasaron y que sea para bien, que saquemos a toda esta gente, que vuelva alguien que nos pueda ayudar a mejorar. Mira, para que vos sos el fiel reflejo de lo que yo hablo acá todas las mañanas, todas las madrugadas y nadie mejor que vos, que sos de la matanza del barrio donde yo soy, que me digas la verdad, si desde el 83 hasta el día de hoy avanzó la matanza. Nunca. No, no, nunca. Yo te digo, yo me acuerdo de los 12 años que estaba Isabelita, los militares, Alfonsín, la época de los militares, aunque la gente diga, ah, se mataron a esto que lo otro. Yo iba al colegio primario, séptimo grado, nosotros terminamos el colegio, los militares siempre venían, el colegio era un chiche, un lujo, la escuela 87. La 87 que está ahí cerca de la vía. Sí. ¿Dónde está el hospitalito de la tablada? Sí, lo hicimos entre los maestros, los padres, bueno, y en la época de la fiesta del 25 de mayo, esa cosa, ellos venían, nos traían el chocolate caliente, churro, factura, teníamos todo, ¿no es cierto? Fiesta de primavera la pasábamos ahí en el campo de deportes del regimiento 3 de infantería. Todos los colegios de la matanza de acá de tablada, que ellos eran, el regimiento eran los padrinos de los colegios. Se juntaban el colegio 8, las 60, las 87, pasábamos todo el día ahí con las maestras, ¿viste? Hermoso, nos trataban bien. Esa era nuestra época de chiquitos. Sí. Hasta los 10, 11 años, ¿viste? Que yo fui al terminar de tercero grado. Bueno, después la secundaria también. La secundaria iba, cuando nos enteramos que murió Perón, nos vinimos todos, nos dieron a sueto. Pasé todo. La época de los militares, yo con 18 años iba a bailar con mi mamá, porque no nos dejaba ir solos. Hacían rastias. Buenas noches, señora, ¿tiene documentos? Sí, teníamos todo el orden, se van. A dos solos se llevaban que no tenían documentos. Yo no tuve problema con los militares, ¿viste? Hay mucha gente que sí, que lo ha tenido. La época de Alfonsín, también, nos íbamos a bailar, ya más grande, de 20 y pico de años, las chicas volvíamos 3, 4 de la mañana, podíamos volver solas caminando, que no nos pasaba nada. Ahora vos salís a la puerta de tu casa, yo tengo rejas por todos lados, tengo 15 perros, y no puedo salir a la calle a asomarme un poco, porque tenés miedo de que te vengan los chicos estos y te roben. Que te roben en lo de menos. Mirá, mirá qué país tenemos, ya que te roben en lo de menos, mirá el pensamiento. Sí, te digo, hace dos años atrás me robaron la parada del colectivo, que yo iba a buscar a mi nieto que tenía 9 años, y me robaron para sacarme el celular, y vino uno con un arma, y yo me di vuelta y le dije no, le levanté el brazo, y en ese segundo me di cuenta que tenía a mi nieto al lado. Entonces le tiré el celular del piso y que se vaya. Yo pensé que se le escapaba un tiro y le pegaba al nene, ¿viste? Qué bárbaro. Y yo no quiso más que lo vaya a buscar, durante un año y pico yo no lo pude ir a buscar porque él en colectivo no quería volver más. Qué bárbaro. Y te digo, y te digo, y te voy a decir algo, y vos me vas a dar la razón, ¿eh? Dentro de todo el barrio ese donde estás vos ahora, donde yo te... no es tan... no es tan picante. Está tranquilo, por ahora. Exacto. Hay momentos que sí, ¿viste? Que por ahí salís a la calle, uy, le robaron a fulano, vino... Pero no es como en otra... yo digo, yo escucho en otros lados, en San Justo, en Lusuriaga, que están cuatro o cinco veces en el día, te enterás que robaron un auto, que le pegaban un tiro a uno, ¿viste? No, y ni hablar de los barrios más humildes, Villegas, Puerta de Hierro, La Zampete, Casanova, San Alberto... Pero ahí, en esta zona de acá, como son gente que va lo mejor, tienen un autito, un poquito mejor, para robarte el auto, para robarle las mochilas a los chicos. Las mochilas. Antes, años atrás, acá salían los chicos del colegio caminando y ya venían y le robaban la mochila. ¿Qué tiene un nene del colegio que sale? Sí, la verdad no entiendo. La verdad es inentendible. Hoy, los chicos están carísimos, ¿no? Pero, igual... Mirá, te voy a contar. El otro día tuve que comprar una mochila, porque yo empiezo a irme de gira ahora un montón con el tema de la música, que empezaron a abrir. Y me fui a comprar una mochila porque yo ahí llego la compu, viste, llego cosas, porque a veces a donde vamos... Nosotros no somos como los artistas número uno, que son afiliados a este gobierno, que le pagan el Hilton, o le pagan el Yeran, entonces nosotros vamos a dormir a donde nos toque. Y a veces no hay tele, pero hay wifi... Ese es el artista de corazón. ¿Cómo? Ese es el artista que toca de corazón, de alma. Mirá, yo siempre digo lo mismo. Yo mientras tenga un lugar donde dormir, más o menos cómodo, tengo una tele y si hace calor tenga aire o ventilador o lo que sea, yo duermo en cualquier lado. Pero escuchame una cosa. ¿Qué me iba a venir a ser el artista ahora, después que viví casi un año en la calle cuando era muy muy chiquito? Después todo lo que pasó con mi viejo, después todo lo que pasé con mi vieja, después que ver a mi viejo crecer, y mi viejo terminó teniendo un hermoso negocio ahí donde dice ella, en Miraya y Entre Ríos. Pero laburaban sábado y domingo, no tenían descanso. Nunca, nunca pararon, jamás. Nunca. Yo tengo 30 años que los conozco. Y vos sabés que... y vos te pensás que si tengo que dormir... tampoco voy a dormir en el piso, pero ¿sabés cuántas veces hemos llegado a lugares que eran, o sea, provincias donde las ciudades eran pobres, pobres, de verdad, de verdad? Te estoy hablando pobreza extrema, y dormían en la camioneta, y la gente que tenía una casillita me decían, vení que yo te presto la cama. Sí, sí. Venía a dormir. Y eran capaces ellos de dormir arriba de la combi para que nosotros descansáramos en la cama. ¿Cuánto se perdió de todo, no? ¿Cuánto... en Buenos Aires se perdieron tantas cosas? Yo sabés cómo... yo viajábamos siempre cuando mi papá, éramos chicas, a las vacaciones a Entre Ríos, a la casa de mis abuelos. Sí. Ellos tenían campos, pero ellos eran descendientes de alemanes, llegaron acá, compraron sus campos, tenían 200 hectáreas, pero laburaron hipotecas, y encima, como no conocían, no sabían leer el castellano, los estafaron, pagaron dos veces los campos. Mi mamá eran dos hermanos, y los seis mayores trabajaban para pagar ese campo y mantener a los más chicos. Total. Mi mamá te sabía tirar un ternero, curarle la bichera, carnear un lechón, todo, ¿viste? Y mi abuela, hasta los 80 años, te hacía queso, ordeñaba las vacas, te hacía la crema. ¿No sabés lo que era levantarte a las 7 de la mañana a sentir el olor del café con leche recién hecho? Mira, mi abuela, yo nací en Gualeguaychú, pero nací y al tiempo, que yo a los 2 o 3 años, 4, vine a Buenos Aires, ¿ok? Que ahí es donde la pasamos mal, cuando llegamos acá. Pero yo me acuerdo, y de grande también lo viví, mi abuela, mi abuela se murió con 90 y pico de años, creo que con 94 tenía mi abuela cuando falleció. ¿Vos sabés que la vieja tenía 85, 90 años y se levantaba a las 5 de la mañana para ir a sacar leche? Sí. A la vaca. La mía también hacía. Al levantar huevos de las gallinas. Ahora, ¿vos te diste cuenta? Y esto lo voy a decir, y me van a odiar por decir esto. Yo siempre dije, por más que las cosas estén mal, y yo entiendo, ¿en Argentina se caga de hambre el que quiere? ¿El que quiere? Porque vos tenés un pedacito de tierra, tirás una... Nacen solas las plantas de tomate, si tirás una lechuga... Pero ¿cuánto campo hay para riar? ¿Cuánta gente? Pero, viste, o si no, les dicen, bueno, te damos para tener que trabajar. El otro día, esto lo voy a contar porque no lo saben, el otro día llamaron a... Creo que necesitaban 100 personas para un campo, para darle trabajo. ¿Sabés cuánta gente se anotó? Nadie. Bueno, yo te digo, mi marido mira mucho YouTube, todo esto de los pueblitos de la provincia de Buenos Aires. Hay pueblitos que son fantasmas. Tienen 100 personas, 10 personas. Yo digo, ¿por qué no llevan a la gente que está amontonada acá? Le dan una casa, están todas las casas abandonadas. Bueno, que la vayan pagando, que vayan trabajando, vayan... Es que ahí está el problema, que no la quieren pagar y encima hay que laburar. No quieren trabajar, quieren estar rascándose y que el gobierno les pague. Por eso yo digo, esta gente, para arreglar el país, lo primero que tienen que hacer es darle un aumento de 100% a los jubilados que trabajaron 40 años, aportaron, para poder hoy estar descansando. Esta gente no aporta nada, cobran los planes, cobran todo lo que le dan. Dentro de 2, 3 años, no va a haber gente que aporte, porque nadie va a trabajar en blanco. ¿Y de dónde van a sacar la plata para seguir pagándole a esta gente? Ahí se va a armar el guión. Ahí se va a armar un quilombo, bárbaro. Nadie aporta jubilación, nadie aporta afito, esas cosas. ¿De dónde sacan la plata para seguir pagando a estos vagos? Mirá, te digo más, vos que sos de ahí, que lo viste laburar a mi viejo y a mi vieja, de sol a sol, siempre, toda la vida. Todos los días. Todos los días. ¿Sabés cuánto cobra? No había domingo. ¿Sabés cuánto cobra mi papá? 23.250 pesos de jubilación. Sí, sí lo sé. ¿Vos sabés que cuando me lo dice, me agarra una, me hierve la sangre? Porque yo vi todo lo que laburaron, ¿entendés? Para no tener nada. No. Imagínate que yo, hoy estoy aportando para mi jubilación, cuando sea viejito, y los que me lo van a pagar son estos que están cobrando en plan. Claro. O sea que no voy a cobrar nunca. No, no vas a cobrar nunca porque nadie aporta. Entonces el trabajo, al no aportar nada, no van a ver de dónde van a sacar para pagar después la jubilación. Muchísimas gracias por llamarnos. La verdad me pone muy contento que seas del barrio y que nos conozcamos. Muchísimas gracias por llamar, por escuchar y gracias por estar del otro lado. Muchas gracias. Saludos a toda tu familia. Saludos a la noche con mi marido, te escuchamos. Le digo, un día le voy a decir al DIPI que te lleve a la radio, así hablás todo lo que vos querés, porque todo lo que vos decís, lo ve a Milei, lo ve a todos los de Canal América TV, a Pazman, a todos. A todos. A Mauro, a todos, al hijo de Mauro, yo la también, a todos. Qué bueno, qué bueno. Yo lo escucho hablar y discutir con la radio, y le digo, un día le voy a decir al DIPI que te lleve. Estaría bueno que un día venga alguien, un día lo vamos a hacer, te agradezco. Y te llevo toda la bronca de encima, le digo yo. Un saludo grande para él, un saludo grande para vos y que tengas una linda semana. Gracias por estar. Bueno, gracias. Un beso. Saludos a todos ahí, a Andrés, a Miriam, que siempre lo escucho también, y que canta mejor que todos, decimos. Vamos. Ay, qué genia, yo sabía que era una genia, Mónica, viste, un beso enorme. Un beso, un beso, mi vida. DIPI, sacá, 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 sacá algún disco de lentos, porque la verdad que tenés vos, ¿eh? No, no, y viste, la gente es sorda, pobre, todas ahí entabladas, son todos sordos, sí. Bueno. Te mando un beso. Te llevé todo el programa, te llevé todo el programa. Pero es lo que queremos, y para eso, de eso se trata, el programa lo tienen que hacer ustedes. Gracias, que estés bien. Dicen que los entrerrianos somos charlatanes. Y entrerriano y panza verde, después voy a decir porque es panza verde y no es por tomar mate, después lo voy a decir, porque nadie lo sabe. No, no, nadie lo sabe. Bueno, un beso enorme, que estés bien. Gracias, igualmente, beso a todos. Chau, chau, chau. Qué lindo que sea de mi barrio, encima de ahí, ¿entendés? Ahora mis viejos viven en otro lado, pero siguen viviendo en tablada. Claro. Pero qué lindo, qué lindo recuerdo, y nadie mejor que una persona que vive y que vivió prácticamente lo que viví yo. Claro, sabe lo que pasó años anteriores y ve la realidad, ¿no? De ahora. Sí, vamos a hacer una cosa, vamos con una... Quiero, tengo ganas de cortar esto, que me pongas un tema... ¿Sabés qué quiero que me pongas? El santo, Mila, se llama el tema. Bien de primavera, bien de verano. No, escuchate este tema. Y después volvemos y nos vamos. Y si no nos vamos, vamos a tener que pedir más plata. Escuchá, ahora tengo que... ¿Está su virata arriba? No sé, creo. Porque yo agarré y le dije, escúchame, tenés que aumentar el sueldo, ¿viste? A todos. A todos. ¿Y vos sabés lo que me dijo? ¿Qué te dijo? No sé, porque nunca me contestó el teléfono. ¡Ah, güey! La isla del sol La isla del sol Oh, Mila Tengo que decirte que me muero por vos Todo lo que quiero es estar a tu lado Y entregarte con un beso todo mi corazón Eres lo más bello que me pudo pasar Viendo las estrellas a la orilla del mar Besándonos En la isla del sol La isla del sol La isla del sol Todo comenzó Todo comenzó Algún tiempo atrás En la isla del sol Se cruzaron nuestros caminos Por casualidad Todo comenzó Algún tiempo atrás Algún tiempo atrás En la isla del sol Se cruzaron nuestros caminos Por casualidad Por casualidad Mi corazón guardó Recuerdos de la isla del sol Recuerdos de los dos Como una herida abierta Como una ilusión Como una ilusión Oh, Mila Tengo que decirte que me muero por vos Todo lo que quiero es estar a tu lado Y entregarte con un beso todo mi corazón Eres lo más bello que me pudo pasar Viendo las estrellas a la orilla del mar Besándonos Besándonos En la isla del sol La isla del sol Todo comenzó La isla del sol Todo comenzó Algún tiempo atrás En la isla del sol Se cruzaron nuestros caminos Por casualidad Todo comenzó Algún tiempo atrás En la isla del sol Se cruzaron nuestros caminos Por casualidad Mi corazón guardó Recuerdos de los dos Como una herida abierta Como una ilusión Oh, Mila Tengo que decirte que me muero por vos Todo lo que quiero es estar a tu lado Y entregarte con un beso todo mi corazón Eres lo más bello que me pudo pasar Viendo las estrellas a la orilla del mar Viendo las estrellas a la orilla del mar Besándonos 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 En la isla del sol La isla del sol La isla del sol Los desclasados con el DIPI por Radio Rivadavia AM630 Todo lo que pasa Todo el día Bueno, la verdad Me encantó Me encantó El... Y quiero otro ¿Se podrá sacar otro? Pero claro, ¿cómo que no? Che, escuchame una cosa ¿Qué dice la gente? Porque me tenés que decir Quiero saber qué dice la gente Bueno, te cuento A ver Mensajes que llegan a nuestro WhatsApp Que la gente lo tiene ya Agenda Súper agendado Menos yo, ¿cómo es? 11 50 26 8 6 30 ¿Vos sabés que el otro día le quería mandar un mensaje a Jonathan Biale? Y no me acordaba el número de la radio No te acordaba No puede ser Hace como un año que trabajo en la radio Vos sos un chorro, DIPI, un delincuente Te lo repito todos los días Pero ahí encima, ¿viste? No me escuchás, mirá Sí, te escuchas No me digas que... Ojo, eh No, no Ojo que yo te enganché Te enganché Te enganché Te enganché, eh Ay, me haces reír Dale, a ver Bueno, escuchá Hola, DIPI Miri Soy de La Ferrere Y todas las cosas que cuenta esta señora son ciertas Harta de cómo gobierna el peronismo en nuestro municipio Beso grande para todos Gracias Hola, Miri DIPI Soy Ángel de Villaluz Uriaga Me encanta el programa Los escucho siempre Me genera mucha alegría Que la gente le dio la espalda a este gobierno Hola, desclasados Soy Marcos de B. Carlos Escucho siempre Te agradezco que siempre pienses en la gente DIPI Abrazo grande A ver, hola chicos Muy buena la charla Entre dos personas genuinas de La Matanza Nicolás Vamos, Nico Bueno, ahí está el llamado Hola, buenos días Hola, buenos días DIPI ¿Quién habla? Aldo de Venado Tuerto Hola, Aldo Qué lindo Venado Tuerto Se habré pasado para ir a Río Cuarto Por Venado Tuerto Para ir a correr, eh La ciudad de los semáforos Es... ¡Ay, Dios! Chicos Chicos Usted Acá hasta hablo con alguien Que es realmente de ahí Hacés una cuadra Por la ruta Un semáforo Es una cuadra Un semáforo ¿En serio? Dos kilómetros tenés Dos kilómetros de una cuadra O sea, una cuadra Un semáforo por cuadra La ruta ocho Claro Mira, qué bien Es la que va hasta Mendoza Escuchame una cosa Sí ¿Cómo es tu día? ¿Cómo vivís todo esto Que está pasando en el país Con la renuncia de los ministros Con la no renuncia Con el 43% de pobreza Con el laburo Con las cosas que no están ¿Qué es lo que opinás vos De todo esto? Y te da bronca Por el que no tiene laburo Por el que lo perdió Al trabajo Exacto Porque yo te digo De mi punto de vista Yo estoy tranquilo Porque yo tengo buen trabajo Tengo dos trabajos Trabajo de noche Sí Y en una fundición de aluminio Que te he mandado fotos Sí, sí, sí Ah, el WhatsApp Sí, muy bien Y después, bueno Trabajo, hago plomería Plomería Y después mi señora También trabaja Y gracias a Dios En Venado Dentro de todo Hay mucho trabajo El que quiere trabajar Trabaja Y después, bueno Después lo que pasa en el país Creo que se están matando Entre ellos Sí ¿Vos pensás que? ¿Sabés lo que? Te cuento lo que pienso yo Para mí es humo Pero vos pensás que realmente Hay una interna grande Grande en el peronismo hoy Sí ¿Vos recordás cuando en el 2019 Alberto dijo Con Cristina? Con Cristina no me peleo más ¿Y qué pasó ahora? Claro Están peleados Desde el 10 de diciembre Que están peleados Y te cuento más Vos sabés que en el 2012 Este mismo circo Que están haciendo hoy Se lo hicieron al gobernador De Santa Cruz Entonces por eso Me huele a humo ¿Entendés? Pero Aparte de todo esto ¿Cómo ves la gente De tu provincia? ¿Cómo ves? ¿Creció la provincia? ¿Está mejor? ¿Está cada vez peor? ¿Cómo la ves? Acá Venado O sea Desde que se fue El intendente que estaba Bueno No era gran cosa Pero creció mucho La inseguridad La droga Y Santa Fe Un chiquero Rosario Imagínate que Un día hubo 6 muertos En Rosario Nosotros estamos A 200 kilómetros De Rosario Le dicen La ciudad Juárez De la Argentina Es increíble La verdad Imagínate que tiene El 26% de mortalidad México Y 18% tiene Rosario Rosario solo Qué bárbaro Qué bárbaro Ahora Ahora Yo me pregunto ¿Qué piensa esta gente? ¿Qué puede llegar a pensar Que pueden pensar? Porque A veces me pongo a analizar Y digo Algo deben pensar Hacer Porque no puede ser Que realmente Les chupe un huevo Todos los días Me demuestran que sí Pero Me cuesta creerlo ¿Vos qué opinás? ¿Piensan? Eso es lo único Que te puedo responder ¿Piensan? Ay Dios Este es peor que yo Este es más bravo que yo ¿Piensan? Pero bueno Este es el tema Bueno Escuchame una cosa Escuchame una cosa ¿Qué querés para el 2023? ¿Qué querés vos? Millet Bullrich ¿Así? ¿De una? De una De una Millet Bullrich ¿Es bravo? Es bravísimo La tendría que llamar un día Un día la vamos a tener que llamar Entonces Hermano Muchísimas gracias Por tomarte este tiempo Y salir hasta ahora Un saludo a mi señora Que está acá al lado mío Un saludo Y sí Mandale saludos Porque si Y sí Si no te va a cagar a palo ¿Viste cómo es esto? Vos tenés que decir La última La última palabra Siempre la tenés vos Sí mi amor Así es la cosa ¿Me escuchaste? Ah no Vale Acá te manda el capitán No manda el marinero Un abrazo grande para los dos Que estén bien Chau chau Me encanta Divino 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 Y está bueno que lo cuente así Dentro de todo Con humor ¿Entendés? Dentro de todo Pero mirá Qué sacrificio Tiene dos laburos ¿Viste? Trabajar de noche no es fácil Bueno ya no tenemos que ir Ay ya Qué rápido Bueno Bueno A festejar el día ¿Querés mandarle saludos a alguien? En especial A todos A alguien en especial Le tenés que mandar ¿Por qué decís vos? ¿Por el día de la primavera? Escúchame Pará Cortame la música Mira Pero el otro día me preguntaron ¿Quién? En Instagram Un par de chicos Que no sé quiénes son Pero lo vi por arriba ¿Viste? Sí Y no les quiero contestar Porque no sé Me dicen Miriam ¿Estás sola? ¿Estás sola? Miriam Estoy Solari Está Solari Nos despedimos gente Muchísimas gracias por estar Gracias a Agus Gracias a... Bueno ¿Cómo te... ¿Qué te pasó en el pelo? ¿Sabés lo que... Mirá Se cortó así ¿Sabés lo que parece? Parece la escobillita del inodoro ¿Viste? Con los pelos así Mirálo 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 Del inodoro Para Twerky también Muchísimas gracias Gracias Miriam Gracias a toda la gente De la radio Que siempre hace lo mejor Por nosotros Y nos deja seguir estando En esta radio tan linda Que queremos tanto Y que nos da laburo Así que Nos reencontramos mañana A la una de la mañana Con más desclasados Chau Nos vemos En Disney No creo que lleguemos En Disney Porque vamos a tener Que vender un riñón Para ir a Disney Pero pórtense bien Que para portarme mal Estoy yo Chau Chau Chau